Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profe. Ya saben cómo ingresamos. Buenos días, cámara prendida y con el nombre ingresa. Hola, profe. Buenos días, profe. Muy bien. Hola, Laura Valentina. Saludan, no, no están ingresando bien. Se dice, buenos días, soy Justin Pardo de tercero B. ¿Qué? ¿Listo? Hola, soy, buenos días. Soy de, soy de la Nama de aquí. Hola. Hola, profe. Soy Daniel Esteban, honorante de tercero B. Muy bien, Danielita, Danielita, buenos días. Hola, profe. Yo me llamo Ana Nicolás Vanila. Soy de tercero B. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Me llamo... Hola, Ana. Hola, Ana, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Mi nombre es Julián David Moreno Suárez de tercero B. Hola, profe. Hola, Julián David, ¿cómo estás? Hola, Juli. ¿Cómo está, Juli? Bien. ¿Y tú? Bien, mi amor. Pensándolos, extrañándolos. Hola, profe. Buenos días. Hola, Santiago Salamanca, ¿cómo estás? Hola, Santiago Salamanca. Otra vez se te vio la pantaloneta. ¿Señor? Otra vez. Profe, ¿en qué libro? Ay, digo, ¿en qué libro? ¿En qué página? Espérame, amor, no me fanen. Deja que ingresen todos y damos inicio. Les voy a decir algo, mis pollitos, ¿sí? Buenos días para todos. Vamos a hacer a partir de la otra semana. Escuchen muy bien, bueno. A partir de la otra semana vamos a hacer unos cambios. Buenos días, profesora. Buenos días, mi amor. Danita, siéntate y escuche, Dana. Juiciosos en la clase, como si estuviéramos en el salón de clases. ¿Ok? Pendiente lo que les voy a decir a partir de lunes, ¿sí? Ya vamos a hacer unos pequeños cambios en las clases. Buenos días, profesor. Buenos días, mi amor. Entonces, digamos, tenemos 40 minutos de la clase y de pronto no nos alcanzaron los 40 minutos. Entonces, vamos a completar la hora, ¿cierto? O sea, ¿sí escucharon? La clase en Zoom dura 40 minutos, ¿cierto? Pero a veces no nos alcanza esos 40 minutos, entonces vamos a completar la hora y yo les programo otros 20 minutos con el mismo enlace. Ustedes ingresan con el mismo enlace. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Les quedó claro o no? Dígame, cuéntame, Danielito, Daniel Olaya, cuéntame qué dije, a ver. Dijiste que a partir de lunes vamos a cambiar un poco las clases. Tienes 40 minutos en la clase, pero que tú nos vas a agregar 20 minutos más y que cuando se nos acabe... ¿Los escucharon? Tienes 40 minutos. Ah, están con el mismo enlace. Muy bien, si ve Danielito cómo está de atento a la clase, me explicó, me dijo totalmente lo que yo dije. Perfecto, Daniel. Así tenemos que estar en las clases porque ¿qué hacemos con hacer una clase y ustedes distraídos, jugando allá con el cuaderno, jugando con el libro, jugando allá, mirando atrás el televisor, mirando qué está haciendo la mami? No, para eso estamos como si estuviéramos en el salón de clases. El salón de clases para ustedes es ahí la habitación donde ustedes están, ya sea la sala, ya sea el comedor, ya sea la habitación de ustedes, pero muy atentos a las clases. Listo. Para no perder tanto tiempo, entonces vamos a dar inicio a la clase de español, ¿sí? Yo les dije que tenemos que tener listo cuaderno y libro. Bueno, como yo les decía, los miércoles hacemos repaso, escúcheme muy bien, pero como la semana pasada no hubo clase, ¿cierto? Tuvimos entrega boletines y el lunes fue festivo, ¿cierto? Entonces vamos un poquito atrasados en algunos temitas. Entonces hoy no vamos a hacer repaso como tal, sino vamos a ver un tema, ¿listos? Vamos a ver un tema. Y el tema que vamos a ver hoy, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy? ¿Quién me dice? Miren ahí en los mapas. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Hola, profe. Hola, profe. Hola, mi amor. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Género lírico. Muy bien. ¿Quién fue el que habló? Juan Andrés Moreno. Juan Andrés Moreno. Hoy vamos a ver el género lírico y vamos a ver qué será. ¿Qué página era, profe? ¿Señor? ¿Qué página era? No, no ven ninguna página. Miren cómo vamos a hacer. Hagan cuenta que ustedes están en su salón de clase. Crucesen de brazos y me van a mirar. ¿Listos todos? ¿Listos? Apaga micrófono, José Alejandro. Están muy pendientes. ¿Y seis? Eso. Todos con los micrófonos apagados y pendientes a mi explicación. No se preocupen, profe. Hay que copiar. Eso lo copio. Eso no lo copio. Pero primero vamos a hacer la explicación. ¿Listo? Y yo les digo cuando tengamos que copiar. Dylan, apágame el micrófono. Dylan Rodríguez. Yo no quiero escuchar ruidos de ninguna clase, sino se interfiere todo. ¿Ok? ¿Listos? Escucho por allá todavía ruidos. A ver, miro quién es el que tiene el micrófono prendido. Daniela. Yo no sé qué voy a hacer con Daniela. Que no quiere hacer caso. Apaga el micrófono, Daniela. Profe, también Dylan Ortiz. Dylan Ortiz. Voy a empezar. Voy a empezar. Yo lo tengo apagado. Ay, pero ahí apareció que lo tiene prendido. Porque voy a empezar a bajar puntos, a bajar puntos. Pongo puntos negativos a aquellos niños desobedientes. Pero yo no lo tengo prendido. ¿Quién es el que dice acá? Daniel. Ah, Daniel. Ah, ya lo apagó. ¿Listos? Pendientes acá, Julián León. Vamos a dar explicación a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a ver el género lírico. ¿Y qué hace referencia al género lírico? ¿Alguien tiene noción de qué podrá hacer referencia al género lírico? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué entienden por género lírico? ¿Ninguno? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, yo les voy a explicar y ustedes presten atención. Y ahorita yo les pregunto, ¿cierto? El género lírico es un género literario en el que el autor transmite todas sus emociones, todos sus sentimientos, ¿sí? Y todas sus sensaciones respecto a una persona o a un objeto, ¿cierto? De su inspiración. Entonces, acá les voy a colocar, miren, ustedes pueden ver, dice, ahí dice todo, ¿cierto? Que la lírica en género, lo que yo les dije, el literario en el que el autor transmite todos sus sentimientos, todos sus emociones respecto a una persona o objeto de su inspiración. ¿Y eso lo hace por medio de qué? ¿De qué lo hace? Cuando un autor transmite todas sus emociones y sentimientos, ¿por medio de qué lo hace? El poema. Muy bien. El poema. Por medio del poema. Por otro medio también lo puede realizar, ¿cuál sería? Profe, toca copiarlo. ¿Qué les acabé de decir? Que no me pregunten si hay que copiar. Yo estoy explicando la clase, no se preocupen por copiar. Yo les digo en qué momento tenemos que copiar. ¿Por qué otro medio podemos transmitir los sentimientos y las emociones y las sensaciones, aparte del poema? Profe, por medio de un libro. Bueno, pero pues no, bueno, también por medio de un libro. ¿Por medio de qué más? Por medio de una carta. Por medio de una canción, ¿cierto? ¿Ustedes han visto todos los cantantes? Sí, profesor. Que ellos siempre hacen sus canciones inspirados a algo, inspirados al amor de su vida, inspirados a la mamá, inspirados al papá, inspirados a la familia. Entonces, por eso es que los autores o los cantantes también inspiran sus canciones a cualquier persona. Entonces, eso también lo hacen por medio del poema y por medio de las canciones, ¿cierto? La principal es la poesía. Mire, ¿cierto? Ahí decimos, ¿alguien tiene el micrófono prendido? ¿Dylan Rodríguez? Sí, profesor. Dilan, no. Prende, apágalo, mi amor. Dilan, no quiere hacer caso y te va. O ya tienes punto negativo, Dilan. Entonces, la poesía, como ahí nos dice, que es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o de sentimientos, ¿cierto? Por medio de la palabra, en verso o en prosa. Ustedes han visto que todos los poetas inspiran también sus sentimientos por medio de la ¿qué? Poesía, ¿cierto? Entonces, la poesía tiene una serie de elementos. Vamos a ver cuáles son esos elementos que tiene la poesía. ¿Cuáles creen que son los elementos que tiene la poesía? ¿Quién me quisiera ayudar? Yo, profe. Diga, yo, fulanito, que no lo veo. Yo, yo, Juan Andrés. Juan Andrés, ¿cuál crees que sean uno de los elementos de la poesía, Juan Andrés? Puede ser por un papel. Uno necesita un poema por el papel. Bueno, ¿qué más? Para él es por el papel. ¿Qué más puede ser? Profe, yo no sé. El verso. Muy bien. Por el verso. Sí. Y, ¿qué más? A ver. Por ahí vamos, por ahí vamos. Un primordial elemento de la poesía es el verso. ¿Quién está alzando la mano? ¿Laura Valentina? ¿Dana Sastoque? María Catalina Rodríguez. María Catalina. ¿Cuál crees que sea otro elemento de la poesía? La rima. La rima, muy bien. Es muy importante. ¿Por qué crees que es importante la rima? Todos ojalá participemos, que esos son temas ya vistos, ya lo vimos también. ¿La poesía se necesita rimar? Claro, la poesía se necesita rimar, ¿cierto? Entonces, miren, mis muñecos, como ustedes los venían. Y nos falta una muy importante, ¿cuál será? Para que sea más coherente. ¿Dime? Para que sea más coherente. Bueno, que sea más coherente. Pero nos falta una muy importante, ¿cuál será? A ver, ¿quién será? La prosa, la prosa, la prosa. Bueno, también, pero otra. La carta. No, porque ya es medio comunicación. Bueno, estamos hablando de la poesía y estamos hablando de cada uno de los elementos de la poesía. Profe, yo. ¿Quién, Daniela? No, yo, José. José, a ver, cuéntame. El sentimiento. Bueno, el sentimiento también puede ser. Entonces, vamos a verlos acá. Todo eso que ustedes dijeron, todo eso se necesita para que haya una buena poesía, ¿cierto? Todo lo que inspira un poeta o un autor. Mírenlos ahí. ¿Estaban equivocados? No. ¿Cierto? Los elementos de la poesía son, ¿cuál es Danielito Laya? Dani. El conjunto de... No, mi amor, no. Cada uno de los que están acá en estas, míralas acá. ¿Cuáles son los elementos? Uno es cuál. Estrofa. La estrofa. La otra. El verso. Y la rima. Rima. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos? La estrofa, el verso y la rima. Entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Daniela Pardo. ¿Qué es una estrofa? Daniela. Estoy con parte de eso. ¿Señora? Daniela. Se fue. No, no. Parece que se le puede entender. Entonces, ayúdale a Dilan Rodríguez. ¿Qué puede ser una estrofa? Estamos muy pendientes porque a cualquiera le puedo preguntar. A ver. Cuéntame, ¿quién le quiere ayudar? ¿Qué es una estrofa? Es un conjunto de versos. Es un conjunto de versos a lo largo de una estrofa. Bueno, es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de qué? De un poema. Y tiene características iguales, ¿cierto? Entonces, el verso, ¿qué será el verso? El verso es cada uno de esos rengloncitos, ¿cierto? Cada uno de los renglones que conforman una qué? Una estrofa. ¿Sí ven? Es muy fácil porque es como parte cada una de un pedacito. Y la rima es la musicalidad que se le da a ese verso para que tenga, ¿qué? Sentido, ¿cierto? Los versos pueden darse seguidos o apartados unos de otros, ¿cierto? Ahí está. Entonces, los elementos de la poesía, repito, son la estrofa, el verso y la rima, ¿cierto? Y que la estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema. Todos tengan la cámara encendida, por favor. Y el verso es cada uno de esos rengloncitos, ¿cierto? Que me conforman dicha estrofa. ¿Listo? También, segundito, que es que el niño Joseph no ha podido ingresar. Hola, muy buenos días. Me dice para comentar que no sé, se había dañado el internet y hasta ahora llegó. Es para saber si me puedo, ¿cómo se puede comentar? ¡Oh! Listo. Entonces, es que me estaba llamando una mamita que Joseph no ha podido ingresar. ¿Está ahí indicando quién está alzando la mano? A ver. Entonces. Listo. Entonces, ya vimos que los elementos... ¿Cuáles son los elementos, Tomás Torres? ¿Los elementos de la poesía? Estrofa, verso y rima. Muy bien. Estrofa, verso y rima. Hola, Joseph. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien. Bien, profe. Te vamos a repetir, mi amor, qué es lo que estamos viendo en la clase. Yo quiero que Dana Gabriela le repita a Joseph qué estamos haciendo. Dana Gabriela. Explícale a Joseph que es que él acabó de ingresar ahorita. Estamos hablando del tema de los elementos de la poesía. Eso. ¿Y qué más? Y dígale cuáles son los elementos de la poesía. Los elementos de la poesía son la estrofa, el verso y la rima. Muy bien. Ahora, Dana Sastoque, explícale qué más estamos viendo. El diablo de la poesía. Dana. Profe. Dime. Estamos viendo el género lírico. Ah, eso. ¿Y en qué consiste el género lírico? El género lírico es un género literario en el que el cual, en el que el autor transmite sentimientos, emociones, sensaciones, respecto a una persona o un objeto. Perfecto. De inspiración. Y que eso se transmite por medio de un qué? Del poema. Del poema. ¿De qué más? O de una canción. O de canciones. Perfecto. ¿Entendiste, Joseph Ramírez? Señora. Ok, mi amor. ¿Están copiando algo, José? Dime. ¿Están copiando algo o no? No. Estamos explicando. Nada más. No se preocupen. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vea, las estrofas en un poema, ¿sí? En un poema o en una canción vienen de cuatro versos y se llama cuarteto, de cinco versos, se llama quintilla, de ocho versos, octava y de diez versos, décima, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, si ustedes ven un poema de cinco versos, ¿cómo se llama? Jostin, a ver. Si tienen un poema de cinco versos, ¿cuáles son los versos? Es decir, de cinco renglones, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama la de cinco versos? Quintilla. Muy bien. María Fernanda Escobar, si un poema, Máfé Escobar, si un poema tiene diez versos, ¿cómo se llamaría? Máfé, creo que tiene el internet graves. A ver, Dana Sastoque, si el poema tiene diez versos, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Señora. Si el poema tiene diez versos, ¿cómo se llamaría? ¿Qué? Está perdida la clase, Dios mío. Concentrados en la clase, porque así no. María Catalina, dile. María Catalina. Si un poema tiene diez versos, ¿cómo se llama, Catalina? Décimas. Muy bien. Ahora, Dana Nicole. Dana, si un poema tiene cuatro versos, ¿cómo se llama? Cuarteta, profe. Muy bien. Y dile, Ortiz, si un poema tiene ocho versos, ¿cómo se llama? Octava. Octava. Vamos a ver ahora aquí un poema. ¿Listo? El poema se llama Llega el invierno. Alejandro Cifuentes, ¿me va a empezar a leer el poema? Alejandro. Alejandro. El señor invierno se viste de blanco, se pone el abrigo porque está temblando. Se va a la montaña, se mete en el río, y el cuarto y la calle se llenan de frío. Continuamos acá con el otro pedacito del poema. Me lo va a leer Julián León. Julián León, léelo. Juli, no. Juli tiene problemas. ¿No me puedo leerla ya? Usted tiene problemas con el audio. A ver, Laura, Valentina, a ver. No sé mucho. ¿La tenés? ¿La tenés? ¿Yo, Cristian Arisa? Sí, espera. Lee Valentina uno y Cristian Arisa la otra. A ver, Valentina. Se encuentra a la lluvia, llorando, llorando, y también el viento que viene soplando. Muy bien. Sigue Arisa. Ven, amigo sol, grita en el camino, pero el sol no viene porque está dormido. Porque está dormido. ¿Eso será un poema o una canción? ¿Cuántas estrofas tiene ese poema? Contémoslas. Miren. Todos. Una. Dos. Dos. Tres. 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 Y cuatro. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Cuatro. 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 Ahora vamos a ver la primera estrofa. Miren la primera estrofa. Yo les indico. ¿Sí ven la primera estrofa? Lléemela. Alison, léeme la primera estrofa, Alison. Lléela. Alison, léela. Eh, profe. El señor. El señor. El señor. Inverno. Tengo a Alison leyendo. Solo Alison. ¿Por qué está temblando? ¿Quién está leyendo? Yo. Valentina. No, Alison. Dije Alison. Profe. Alison. Inicia Alison. El señor invierno se viste de blanco. Se pone el abrigo porque está temblando. Muy bien. Dice. El señor invierno se viste de blanco. Se pone el abrigo porque está temblando. ¿Cuántos versos tiene esa primera estrofa? ¿Esta primera estrofa cuántos versos tiene? A ver, dígame Angie Saavedra, que la veo allá inquieta en la silla. ¿Cuántos versos tiene esta primera estrofa Angie? ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa? Santiago Salamanca. ¿Cuatro? Bien. Cuatro. Mire, el señor invierno, uno. Se viste de blanco, dos. Se pone el abrigo, tres. Porque está temblando. Cuatro. Ahora vamos a ver las palabras que riman. A ver, dígame dos palabras que riman. ¿Quién? A ver, quién no haya participado. Eh, Justin, cuéntame. ¿Quién no ha participado, Daniel? Bueno, entonces, Danielito, cuéntame. Dime dos palabras que rimen. ¿Dos palabras? ¿El señor invierno? No, dos palabras que rimen de esos versos, mi amor. Vale. ¿Cuáles serán? Profe, yo sé. Bueno, Juan Andrés, dime. No, profe, yo te dije. Bueno, dile. Blanco temblando. ¿Cómo? Blanco temblando. Muy bien. Temblando. Blanco temblando. Y el otro. Tomás Torres, dígame otras palabras que rimen. Profe, yo me sé una. Profe, yo me sé una, Dana, Nico, 10 vanillas. A ver, Dana, ¿qué? ¿Cuáles? Escuche, Tomás. Atentos a la clase. No, no, no. Estamos en la primera estrofa. Estamos en la primera, mírenla. Ya dijeron que blanco y temblando. Pues, fácil. Invierno y abrigo, ¿cierto? Sí, pero en la otra, dice. Léame la otra estrofa, Dilan Ortiz. Se va a la montaña, se mete en el río y el parque y la calle se llenan de frío. Llenan de frío. A ver, Catalina, dígame dos palabras que rimen. Río y frío. Muy bien. Río y frío. ¿Será que montaña rima con calle? No. 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 No tiene rima. No tiene musicalidad esos versos. Entonces, léame el siguiente verso, Joseph Ramírez. Joseph, léeme el verso, mi amor. Joseph. A ver. Encuentra la lluvia llorando, llorando. Y también el viento que viene soplando. Dime las palabras que riman, Joseph. Llorando, soplando. Muy bien. ¿Lluvia y viento también riman? No. No, no riman. Continuamos. A ver, por acá otro niño que no haya partido. Julián, el niño Torres que está alzando la mano. A ver, Daniel, Tomás Torres. Tomás. Ven a mi amigo. Ven a mi amigo. No. No, profe. Ven, amigo sol. Ah, ven, amigo sol. Que gritan en la camino. No. En el camino. Sigue. Pero el sol no viene porque está dormido. Muy bien. Daniela Pardo, ¿cuáles son las palabras que riman? No, profe. Camino dormido. Camino y dormido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Les quedó entendido o tiene alguna pregunta alguien? María Catalina, tienes la mano alzada que quieres. No, profe. Ah, bueno. A ver, cuénteme, a ver, ¿qué me quiere contar? ¿Todo quedó claro? Hacemos un repaso. Rápidamente. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos hablando? ¿De qué? ¿De la qué? Del poema. Del género lírico. Del género lírico. Del género lírico. ¿Y cuál será el género lírico? La poesía. La poesía. No, el género lírico, cuando el autor transmite sus emociones y sentimientos, ¿cierto? Respecto a una persona u objeto. ¿Listo? La primera forma de dejar que es la tarea de hacer la paña, yo soy 80 y 70. Mi amor, esperen que estoy en clase. Yo no sé ustedes por qué tercerito interrumpe tanto la clase. Ya estoy brava. Los elementos de la poesía son estrofa, verso y rima, ¿cierto? Y que la estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema. El verso es cada uno de esos rengloncitos que conforman dicha estrofa. Y la rima es la musicalidad que tienen esos versos. ¿Listos? Entonces, creo que quedó entendido, ¿cierto? Que la lírica se expresa en un poema o también en una canción. ¿Entendido? Entonces, muy juiciositos, vamos acá, ¿cierto? Muy juiciositos, vamos a copiar en el cuaderno la fecha y vamos a copiar la meta. Entonces, julio 22 de 2020, meta. Yo ya escribí la meta. Muy bien, reconoce que es el género lírico. ¿Qué es el género lírico? Muy bien, reconoce que es el género lírico. Muy bien, reconoce que es el género lírico. Muy bien, reconoce que es el género lírico que ya lo vimos. ¿Profe, toca copiarlo? Sí, mi amor, ¿cómo te puedo devolver? Género lírico. Es un género literario en el que el autor transmite sentimientos. emociones, 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 emociones. Y sensaciones. Y sensaciones. Y sensaciones. Respecto a una persona. u objeto de inspiración. La expresión habitual de género lírico es el poema. Podemos escribir poema. Podemos escribir poema con rojo. La expresión habitual del género lírico es el poema. Sensaciones. Respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. No. Eso. 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 ¿Listos? Ahora vamos a ver cada uno de esos elementos del poema. Ahora vamos a ver cada uno de esos elementos del poema. Vamos a ver acá los elementos de la poesía. Profe, ya quedan cinco minutos. Sí, no importa, no se preocupe. Dime. Profe, ¿te puedes entrar un poquito? Un poquito, a ver. Un poquito. Profe, ahorita ingresamos otra vez si se acaba la clase. Si se acaba, ingresamos otra vez para terminar, ¿bueno? Sí, pues, no, perdón. No, hasta ahí, hasta ahí voy. La poesía, pues si no ya es mucho. Tenemos que ser rápidos. Bueno, cosa que la hora que nos, los otros 40 minutos que nos quede de Classroom sea solo para realizar la tarea. Bueno, por eso es que tenemos que agilizar. O sea, hacemos cuenta que estamos en clase, mis amores, en el salón. Listo, ya continúo porque los otros chicos se me atrasan. Elementos de la poesía. ¿Rafa, te vas a devolver ya? No, ya no más, mi amor, porque nos atrasamos mucho. Tienen que ser más rápidos. ¿Pero me vas a dejar todo esto en la plataforma? Sí, mi amor, ¿vas atrasado, Dani? Sí, pero menos mal que estoy dando pantallazo. Pero la idea es que... ¿Puedo poder golpear? La idea es que adelantemos bastante, Danielito. Yo por eso te digo que me devuelvas porque yo le iba a tomar pantallas en la poesía. Yo también, profe. Mira, pero igual, mis amores, las diapositivas aparecen en la plataforma. ¿Listos? Si se nos llega a acabar la clase, nos conectamos otra vez otro pedacito. ¿Listo? ¿Ok? 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 ¿Ok?